En cuanto te vi pasar por mi lado, feliz me sentí cuando me ha mirado y mi corazón quedó preentado. En el entonces soy aquel fiel amante, mírame mi amor, tan solo y canté, soy el que juró nunca olvidarte. Eres para mí la luz del cielo, la vida y calor a todo lo bello, que eres como un sol con su destello, deja que tu luz me cubre la herida, que mi corazón la llevo prendida, que el sol de tu amor salve mi vida. De tanto amar y sin ser amado, tengo el corazón todo destrozado, la esperanza sos que yo he soñado. Seré para ti, igual de un esclavo, que nunca jamás saldrá de tu lado, como te amo yo, nadie te ha amado. Seré el más feliz, es el más dichoso, si aceptas mi amor, todo será hermoso. ¿Quién quiere, quiere, quiere ver de mis ojos, deja que tu luz me cubre la herida, que mi corazón la llevo prendida, que el sol de tu amor salve mi vida.